Hola a todos, bienvenidos a la demo room de Abolites, hoy tenemos el gusto de presentaros a Rodolfo y a Maicon, nuestro nuevo distribuidor para Bolivia, la empresa se llama Roja Audioiluminación y a partir de la próxima semana comenzarán a tener productos ya en Bolivia. Han pasado la semana con nosotros, han hecho el training, estamos muy muy contentos con los resultados que han conseguido y bueno, agradeceros que estéis aquí con nosotros, nos gustaría que compartieseis con nosotros la experiencia y con toda la gente que nos está viendo. Bueno, agradecer a Abolites por recibirnos, por acogernos y por formar una nueva familia con ellos. Ha sido una semana muy intensa de clases de demostraciones, de aprendizaje y bueno, llevar todo lo que es la tecnología de Abolites a Bolivia es un gran entrenamiento y una gran responsabilidad. esperamos cumplir con todas las metas que nos hemos trazado. Perfecto, estaremos ahí para todo esto. Tenemos ocasión además de que Maicon nos presente una herramienta que tenemos disponible en la consola. Si te parece bien Maicon, ¿qué nos vas a presentar? Ok, primero, muy buenas tardes, buenos días a todos. No sé qué hora es estar ya, queremos que sea una buena hora. Dar gracias a Abolite, a la empresa por acogernos, por darnos la oportunidad de superarnos, de mejorar, de aprender muchas más cosas. Dar gracias a Rolfo porque está llevando mucha tecnología ya y yo creo que todo para mejorar es bueno. Y bueno, yo les voy a enseñar simplemente un paso, una pequeña herramienta que tiene una de las consolas o el software que se llama Shape Generator, espero les sirva de mucho y nos sirva a todos. Esto, vamos a ello. Muchísimas gracias, muchas gracias, vamos a ello. Ok. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, aquí es tarde todavía. En esta tarde me presento, yo me llamo Maicon Alberto Amargo Limachi, trabajo en la empresa Rojo Audio Dimension, que desde esta fecha en adelante es representante de Abolites en Bolivia. Ok, bueno, vamos a tratar de explicarles un poco a todos los amigos una pequeña función de las tantas que tiene la consola Titán. Vamos a utilizar una Quartz, vamos a utilizar un visualizador Capture, que en este momento está preparado y vamos a utilizar la última versión que tiene Abolites, que es el 9.1. Ok, el paso que les voy a enseñar es Shape Generator, que es muy fácil de usar, muy sencillo y yo les voy a enseñar lo más básico para que se les haga fácil el manejo. Ok, nos vamos a ir a la consola, esta es una Quartz como ya les comenté. Es sencillito, es fácil, es muy cómodo. Yo ya tengo todas las luces pacheadas, todas las paletas de color hechas, tengo todas las paletas de posición hechas y todas las paletas de globos. Vamos a hacer algo sencillo para que no sea complicado para ustedes comenzar a trabajar con Abolites y con esta versión. Presionamos True Spot, que son las luces con las cuales voy a hacer el Shape Generator. Les colocamos Locate y ya tenemos, como se ve aquí en el visualizador, las máquinas seleccionadas y funcionando. Después nos vamos a Shapes and Effects, que son unas funciones que tiene Abolites, que te permite hacer fácil manejo y rápido. Seleccionamos Shape Generator, que es el paso que yo les voy a mostrar en esta oportunidad. Y aquí te salen diferentes pasos que puedes seleccionar, los diferentes botones que tú puedes seleccionar. Create, Edit, Delete y varios más. Para seleccionar estos, tú seleccionas Create y te dan opciones por defecto. En una ventana que se te abre que se llama Shapes. Tú puedes crear efectos de Dimmer, efectos de Panic Tilt, efectos de Color, efectos de Gobo, de Beam y algunas opciones más. Vamos a comenzar por orden. Comenzamos con los Dimmers. Seleccionas Dimmer. Y ya te da algunas opciones predeterminadas. Una de ellas es Dimmer Pulse 1x3, Dimmer Pulse 1x2, 1x1. Vamos a seleccionar el primero de forma por defecto. Y ya tienes un efecto que se está realizando, ¿no? La ventaja que tiene Shape Generator es que tú puedes ajustar la velocidad con uno de los rodillos para manejar los valores. Si le das más rápido, más rápido. La ventaja otra que tiene es que tú puedes afectar el botón Shift o el botón Abo. Y puedes afectar los valores de manera más rápida. Como lo ven, está mucho más rápido. Y también puedes bajar los valores de manera más rápida. Presionando Shift y el rodillo de control. Una vez que tengas la velocidad que tú quieres, digamos esta, también puedes controlar el tamaño. En este caso no nos sirve el tamaño porque no tenemos movimiento. Nos vamos a un botón que dice a Hood, Face Spread and Offset. Y la ventaja que tiene esta nueva versión es que te da los Spreads. Que nos permite seleccionar cuántos grupos queremos tener. Por ejemplo, ahí nosotros ya tenemos dos grupos. Podemos seleccionar más, tres, cuatro, y ya va en secuencia de los grupos que yo le he colocado. Inclusive podemos colocar hasta 12 grupos, que en este caso son la cantidad de máquinas que tengo. Es muy sencillo de usarlo y ya tienes efectos simplemente moviendo las redes Spreads. Vamos a colocarlos en cuatro, en cinco. Los dejamos en cinco. Y ya tienes un efecto hecho de Dimmer que se está creando. Lo vamos a guardar de manera sencilla. Le colocamos Record. Siempre nos tenemos que verificar en qué modo estamos grabando. Presionamos Record Mode y te salen las opciones. Channel, Fixture, Stake, Crypto. Nosotros vamos a grabar por canal. Para que nos haga más cómodo más adelante trabajar. Hemos colocado el modo de grabación y seleccionamos uno de los faders que no contenga información. Vamos a seleccionar este. Ya lo tienes grabado. Vamos a grabar otro shape, otro paso. Para eso tenemos que borrar este. Solamente colocamos Delete. Y tenemos los pasos que están siguiendo o los shapes que están siguiendo. Seleccionamos este y le colocamos Enter. Se detiene la pantalla porque hemos borrado ese paso. Pero lo tenemos aquí si es que lo necesitamos en cualquier momento. Porque ya lo grabamos. Seleccionamos otra vez Trade. Ahora vamos a hacer de Pan Tilt. Y también tenemos shapes fáciles de agarrar. También lo tenemos en la parte de la derecha. Vamos a seleccionar uno común. El más sencillo. Un círculo. Y como ven aquí ya está haciendo círculos. También tenemos las mismas ruedas de control para seleccionar la velocidad. Vamos a darle. Y tenemos para seleccionar el Spread. O como habíamos comentado. En cuantas máquinas queremos dividir. Yo la quiero dividir. En 12 máquinas porque tengo 12 máquinas y quiero que cada una funcione de manera independiente. Tengo 12 máquinas. También podemos ver el tamaño. Estamos en 20%. Podemos hacer que sea mucho más grande. Podemos hacer que el efecto vaya mucho más arriba. Para que cubra mucho más espacio. Ya lo tenemos. Lo mismo. Colocamos Record. Tenemos que ver el modo en el que estamos grabando. Estamos grabando por canal. Está bien. Y seleccionamos un fader que tenga información vacía. Ya lo tenemos grabado. Vamos a hacer uno más. A lo cual igual para volver atrás le voy a colocar Delayed. Voy a seleccionar lo que quiero borrar. Le coloco Vender. Ya tenemos en blanco nuestras máquinas. Le vamos a colocar otra vez Create. Seleccionamos de qué queremos crear. Vamos a crear uno de color. Y hace el de color. Y lo mismo. Tenemos la ventana abierta. De qué efecto queremos hacer. Vamos a hacer uno Random. Para que se combinen todos los colores. Y se note más el efecto. Ya lo tenemos. Podemos seleccionar. También la velocidad. Y la misma ventaja que tenemos. Podemos seleccionar el Spread. Vamos a combinar cuantos queremos. Y lo voy a colocar también en 12. Porque tengo 12 máquinas. Entonces pueden seleccionar cuantas necesiten. Una. 10, 5. Y van a ver que voy a ir cambiando el efecto. Dependiendo de cuantos grupos seleccionen. Ya lo tengo. Lo voy a grabar. Le voy a colocar Record. Channel Mode. Una vez que haga la primera vez. Se queda por defecto en la última grabación que han hecho. Y selecciono uno de los faders que no tenga información. Ok. Ya lo tengo grabado. Le voy a colocar Clear. Porque ya he acabado de grabar. Y le voy a colocar Exit. Para ver lo que hemos hecho. Voy a seleccionar las mismas luces con las que estaba trabajando. Le voy a colocar Locate. Para que se coloquen en posición por defecto. Y vemos que ya lo tenemos grabado. El efecto de dimmer. El efecto de movimiento. Y el efecto de color. O los shapes de color. Otra ventaja que te da para que lo hagas más rápido. Y no tengas que estar jugando solamente con los datos que tú le metiste. Es esta pequeña opción que te dice Playback Options. Apretas el botón. Seleccionas una de las grabaciones que hayas hecho. En este caso estoy seleccionando yo del dimmer. Puedes seleccionar a cualquiera. Y te da la opción de que puedas manejar con el fader la velocidad. En la que estás ejecutando tu fader. La grabación que has hecho. Seleccionamos Fader on Fader. Para que entre y salga con el fader. Le colocamos Enter. Exit. Y vemos como nos afecta. Perdón. Si subes poco. No te afecta mucho. No se nota mucho el efecto que tiene. Si subes bastante. Tiene más velocidad. Estás comprobando la velocidad con el fader. Otra ventaja que tienen las Playback Options. Es aportar. Lo voy a seleccionar. En el de Pan y Tilt. Y tú puedes manejar. Aparte de la velocidad. También puedes manejar. El tamaño. El tamaño con el fader. Vamos a probarlo. Le he colocado Shape Size Fader. Para que podamos ver si es que nos funciona con el tamaño. Le colocamos Enter y Exit. Y probamos. Como se fijan. Subo cierta parte. Y se mueve lento. Y en tamaño pequeño. Si subo más. Va más rápido. Y se vuelve más grande. Si subo al 100%. Es en el 100% que hemos grabado. Otra ventaja que tiene estas funciones. Es que puedo mezclar. Un fader con otro. El fader que grabamos con movimiento. Con color. O. Con el efecto de dimmer. Si se me hace muy rápido. Para algún tema que tengo que sincronizar. Simplemente lo controlo con el fader. Es muy sencillo. Es muy fácil. Es más no tenerle miedo a la consola. Es una de las herramientas más fáciles de trabajar. Que más cómodo se te hace. Y bueno. Las actualizaciones que te salen. Te dan cada vez más pasos. Eso es todo. Es lo más corto posible. Esta consola tiene mil cosas. Que uno va a ir aprendiendo con el tiempo. Pero. Lo que les pido a todos los amigos. Y a mi mismo. Es que perdamos el miedo a manejarlo. Eso es todo. Un placer. Te amo.